Durante años, se ha creído que el hábito de morderse las uñas es un indicador inequívoco de un temperamento nervioso y de ansiedad. Sin embargo, y de acuerdo con un nuevo estudio, este y otros comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo podrían ser señales de algo muy diferente. El estudio, publicado en el Diario de Terapia de Comportamiento y Psiquiatría Experimental, asegura que el morderse las uñas puede ser un indicador de perfeccionismo. El Dr. Kiron Conor, autor del estudio, comenta. Creemos que individuos con estos comportamientos repetitivos pueden ser perfeccionistas. Significaría que son incapaces de relajarse y realizar sus tareas a un paso normal. Ellos son, por tanto, propensos a la frustración, la impaciencia e insatisfacción cuando no logran alcanzar sus objetivos. El estudio consistió en que 48 participantes con hábitos repetitivos debían contestar una serie de preguntas para determinar su comportamiento organizacional y regulación emocional. Las personas que se mordieran las uñas fueron identificadas como perfeccionistas organizacionales, un tipo de personalidad marcada por la tendencia a hacer planes detallados y a sobrecargarse de trabajo, y muchas veces se frustran por la falta de actividad. El morder las uñas y otros comportamientos repetitivos similares es solo una forma de liberar esa energía reprimida. Morderse las uñas podría parecer algo totalmente inofensivo, pero la realidad es que puede desencadenar infecciones y daño a largo plazo, como debilitamiento de los dientes y uñas deformes. Estos riesgos y lo común de este hábito ha hecho que el morderse las uñas sea una de las áreas líderes en las que los psicoterapeutas trabajan con sus pacientes. Sarah Robert, coautora del estudio, comenta, Estos descubrimientos sugieren que los individuos que sufren de comportamientos repetitivos podrían beneficiarse con tratamientos diseñados para reducir la frustración y el aburrimiento y modificando su perfeccionismo. ¿Y tú te muerdes las uñas? ¿Serás un perfeccionista? Estas son algunas señales que te ayudarán a descubrir si lo eres. Piensas en términos de todo o nada, ves las cosas como blanco o negro, eres muy duro contigo mismo, te frustras si no logras tus metas, aun cuando logras tus objetivos te sientes insatisfecho. No puedes empezar algo hasta que llegue el momento perfecto, pero quizá nunca llega. ¿Te sientes identificado con estas características? No olvides compartir este video, dal pulgares arriba y regalarnos tu opinión en los comentarios. Descubre aquí otras de nuestras increíbles historias de vida y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias. 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 Gracias.